Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video para el canal Y estamos otra vez acá en un video de reacción de... Rap Esta vez le toca a... All Might O All Mighto, como lo dicen ahí Ok, vamos a ver qué onda con el super mega héroe poseedor del One for All Ya estoy al día con... Con esta... Con este anime Bueno, en realidad me falta ver el capítulo 21 de la segunda temporada Pero ya... Ya lo voy a ver ahora en un ratito Así que bueno, vamos a ver qué onda con este rap Primero vemos, como siempre, y después al final puntaje Mejor parte y algún que otro comentario Lo de siempre Hoy capaz que voy a subir 3 videos, voy a intentar Vamos con el primero, así que empezamos en 3 2 1 A ver All Mighto El héroe más famoso por sus actos reconocidos Muy amable y amistoso por la gente, muy querido Acabando criminales con sus puños fuertemente Siempre llevando en el rostro su sonrisa permanente Dedicando su vida a luchar contra la maldad Controla a la perfección su particularidad Que la obtuvo tras ser pasada por generaciones Con foral, ganando batallas, provoca emociones Alma de guerrero que nunca se rendirá Confirmese su duro combate, permanecerá Corazón ferviente, respaldado por su voluntad Admirado por doquier, su fortaleza mantendrá Luchando y protegiendo al poblado sin descansar Destacando sus virtudes en combate sin cesar Tu espléndido poder a enemigos demostrará Haciendo lo de la paz, eres el poderoso All Might Luchando, peleando y nunca bajar los brazos Enfrentando, al mal no cederá el poderoso All Might Luchando, peleando y nunca bajar los brazos Enfrentando, al mal no cederá el poderoso All Might Soledad provocada en una batalla pasada O solo a destrucción de algunos órganos que me formaban Efectos posteriores de repetidas cirugías Que le permiten ser un héroe solo tres horas al día Encontrando un contenedor para su habilidad Su poder disminuiría, empezaba la cuenta atrás En su comidoría, él decidió confiar Aún así, en luchar hasta su verdadero final Convocado en la academia de héroes como profesor En sus hombros llevando la carga de esa gran labor Llevaría en él una gran responsabilidad Contrando el camino para ser un héroe de verdad Salvaré a la gente con una brillante sonrisa Ocultaré mis miedos como si nada me asustaría Eliminando a todo mal, jamás voy a desistir Todo está bien ahora, porque yo estoy aquí Luchando, peleando y nunca bajar los brazos Enfrentando al mal, no cederá el poderoso al might Luchando, peleando y nunca bajar los brazos Enfrentando al mal, no cederá el poderoso al might Ok, ese fue el rap de al might de Jisui La verdad que estuvo genial Salvo la parte del estribillo que le faltó un poquito ahí Las demás rimas estuvieron geniales Así que le voy a dejar Nueve estrellas Muy bien Ok, la mejor parte para mí fue esa cuando ya decía Que ahora todo está bien porque yo estoy aquí O sea, esta Ok, sin más nada que agregar Vamos a dejar el video acá Como siempre ya saben Me pueden dejar un like Suscribirse al canal Dejarme más recomendaciones El puntaje que le dejan ustedes al video Si quieren le pueden poner me gusta A la página de Facebook Que está por ahí abajo en la descripción Y bueno Voy a intentar hacer dos videos más Así que nos vemos en los siguientes Hasta la próxima Bye Chau 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 ¡Gracias!